Y yo ven, si a lo ven Que sí, que sí, que no, que no Estás mi chico, yo no lo cambiaré Que sí, que sí, que no, que no Estás mi chico, yo no lo cambiaré Que sí, que sí, que no, que no Estás mi chico, yo no lo cambiaré Que sí, que sí, que no, que no Estás mi chico, yo no lo cambiaré Que sí, que sí, que no, que no Estás mi chico, yo no lo cambiaré Que sí, que sí, que sí, que no